¿Qué es la apelación de bandera falsa? En realidad, false flag es un término que se utiliza para designar los autoatentados, para asignárselos a un tercero para tomar acciones al respecto. Son estrategias de guerra. Por ejemplo, operaciones de falsa bandera reconocidas, porque también tenés el tema de que hay algunas que no son reconocidas. Y no sería tan falsa, claro. No, no, es que en realidad tienen que pasar... Como Vietnam. Claro, pero en realidad son incidentes puntuales más que guerras enteras. Vietnam sería una respuesta a una operación de bandera falsa. Tienen que pasar ciertos años porque hay como una especie de confidencialidad militar, en términos de argumentos militares, para desclasificarlo. Ah, muy bueno eso. Acá en Wikipedia dice... En 1895, Chile cedió a Japón un buque de guerra para que fuera utilizado en la primera guerra sino-japonesa, pero como los países americanos habían resuelto permanecer neutrales, estos no podían vender material de guerra a los combatientes, entonces Chile obtuvo permiso del gobierno del Ecuador para que, la mencionada nada, cruzara el Pacífico con la bandera ecuatoriana. Tal acción le costó el puesto de presidente a Luis Cordero Crespo. ¿Me entendés? Entonces así hay un montón de incidentes que son de bandera falsa, que terminan siendo reconocidos a nivel mundial. Por ejemplo, en estas teorías conspiranoicas que nosotros analizábamos o que le dábamos cabida, el atentado a las torres gemelas es una operación de falsa bandera. Claro. Pero es como... Es de falsa bandera porque se sabe que fue un autoatentado, digamos. No, no, no. O sea, cuando vos desde la teoría conspiranoica decís que el gobierno norteamericano hizo el atentado, estás diciendo que al adjudicárselo a alguien más, están usando una bandera falsa a la que realmente fue la que atentó. Claro, claro. Y esa es una de las cuestiones de las conspiraciones, porque ese, por ejemplo, para mí sí fue un atentado a falsa bandera, lo cual les daría validez a ellos en el sentido de las conspiraciones, como que es basarse en eso para basarse en otras cosas, y que ya no empiezan a ser verdad, ¿me entendés? Entiendo. Es como que esconden una verdad, perdón, esconden una verdad como la de las torres gemelas que es un atentado a falsa bandera, y lo mezclan con otro tipo de cosas de simulación de aterrizaje a la luna, etc. Claro. Son las dos más clásicas. Ese es el problema para mí de la asociación que hacen las películas o las teorías conspiranoicas. Por ejemplo, hay una película que es Sidegast, que la hemos visto Marco, Fertán y yo, creo que Pedro dio una parte. Sobre todo en la primera película de Sidegast, ellos usan una forma de razonamiento y de coordinación lógica, de encadenamiento lógico de las acciones, que hace que se convierta en una gran teoría conspiranoica. Claro. ¿Cuál es el tema? Como dice Fertán, una cosa no necesariamente quiere decir que la otra sea cierta. Entonces, un dato que te tiran puede ser cierto, pero la conclusión a la que llegan no necesariamente tiene que serlo. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto sería decir, no hay explicaciones en torno a los explosivos que detonaron en las torres del World Trade Center. Ok, pero ¿eso por qué significaría que los pusieron los yanquis? ¿Me entendés? O sea, vos también con esa misma forma de razonamiento podrías decir, no, bueno, los explosivos también fueron puestos por terroristas. Entonces, vos podés armar todo un encadenamiento de datos que tiene una forma también de definirse eso. Cuando el documental o la información te llega como bombardeo de información, tiene un nombre de propaganda. No me acuerdo ahora cómo se llama, porque tendría que buscarlo. O sea, como que son hechos nombrados seguidamente, pero no necesariamente la conexión es tan verídica como los hechos, digamos. O no están realmente conectados. Esa contundencia de datos, esa avalancha de datos, en vez de validar la conclusión, lo que hacen es apabullarte como espectador. Exacto. Entonces, yo me acuerdo que una de las primeras veces que la vi a la peli con Marcos, Marcos me decía, necesito que pongamos pausa y nos fijemos dato por dato si es cierto. Porque son tantas las cosas que tiran que es fácil que te lleven para varios lados. Sí, está bueno rescatar eso, que ya, viste, que por ahí se pierde lo que vos decís, Juan, de que una cosa que no implica algo, tampoco necesariamente va a implicar otra cosa. Exactamente. Bueno, digamos, si puede haber una correlación, pero no implica que haya, sea así, un producto de la otra o lo que sea. Pero es clarísimo eso que vos dijiste de ese Zeitgeist, que no porque no se explique algo de alguna manera, que quizás la oculta a esa explicación, ya como que deja entender otra cosa. Exactamente. Igual sí, coincido, me gustaría pensar eso, viste, como que te lleva ahí también la parte emocional a decantarte porque, sí, los yankees son unos tarados, seguramente fue así. Y nada que ver porque me estoy dejando llevar por lo personal. Claro, para mí funciona como el pensamiento religioso, porque te dan una forma de ver las cosas que es satisfactoria, uno se siente bien pensando que es así. Un marco teórico con el que se lo aplicás a todos. Pero no solo el marco teórico, es lo que dice el marco de la parte emocional. La teoría como teórica lo que hace es que vos te sientas parte de un grupo que sabe la verdad. No sabe más, un iluminado en contra de los borreos. Eso es lo que hace que vos digas, che, loco, yo tengo la aposta y no es tan así. No, la manteca no se pasa así por el pan, macho. Sí, sí, pero es que vos lo ves mucho en los discursos de ahora, por ejemplo, los antifarmacéuticas, los antivacunas o antitecnología, como que van uniendo datos que ni siquiera algunos son verdades, pero como que se basan en ese tipo de discursos. Y ellos tienen como un efecto, no sé si diría placebo, pero como un efecto de qué bien que me siento como yo veo la realidad y esta gente que no entiende nada. Y vos sos un tarado porque no querés ver y encima militas en mi contra, ¿me entiendes? Entonces, bueno, no quiero decir la palabra grieta, pero voy a decir la palabra pozo. Y, Fernán, ¿qué pruebas hay de la existencia del virus? Yo quiero decir una cosita más antes de que hablen de cosas puntuales de la ciencia. Esa forma de argumentar, Fer, no es propia solamente de esos movimientos. También se hace dentro de las instituciones llamadas serias. Por ejemplo, no necesariamente algo por ser científico tiene la concatenación lógica o llegás a las mismas conclusiones que alguien que te encara y te dice que Dios no existe. ¿Me entiendes? Son dos cosas totalmente distintas que funcionan de esta forma también. Es como que, bueno, está bien, tu opinión es que Dios no existe porque llegaste a esa conclusión por tus propios medios. Pero que la clorofila exista o que haya existido el Big Bang o no, no quieren decir que Dios no exista. Porque, en teoría, no estás demostrando eso, en la parte teórica. Claro, claro, en teoría no. Pero si uno, por ejemplo, lo del Big Bang, si vos, por ejemplo, con el ejemplo de Dios, la historia de Dios tiene sus puntos marcados, digamos. Dios tiene sus características e hizo ciertas cosas. Si nosotros descubrimos que esas cosas no pasaron o que el mundo se creó de otra manera, tal vez invalide la creencia, o sea, no la existencia de Dios, o sí, per se, pero invalida toda la historia que lo lleva a ser Dios, ¿me entiendes? Entonces Dios termina siendo ahora, actualmente, una caricatura que en realidad no hizo todo lo que hizo, pero bueno, sigue existiendo porque... Sí, también a raíz de esa discusión, como que la parte de la iglesia que apoyaba el creacionismo se desgastó muchísimo. Claro, ahí se ve. ¿Por qué? Pero eso es porque hay un cambio de paradigma. Mucha gente quiere bancar la idea avalada científicamente, porque también la ciencia tiene una explicación que uno puede tomar, sentirse parte emocionalmente y demás, sin la necesidad de atribuírsela a un ser superior con valores y conductas conservadoras. Entonces, a mí me da la sensación de que lo que hay que erradicar del discurso es esa forma de tomar postura y no de decir, sí, mirá, el otro es antivacuna, ok, no es un idiota por ser un antivacuna, solo por eso. O sea, hay un montón de cosas que hacen que uno considere que alguien que sea una antivacuna sea un idiota. Pero si uno de antivacuna te dice, yo soy antivacunas porque las vacunas, además de lo que te dicen que hacen, tienen cosas que te hacen mal en el cuerpo, tienen residuos. Bueno, perfecto, tendrán residuos. Vos podés analizarlo científicamente y decir, sí, mirá, tienen residuos. De todas formas, la vacuna no la usamos por los residuos que tiene, la usamos porque en la balanza, etcétera, ¿me entendés? La explicación es científica. Pero no hay que deslegitimar esa crítica. Claro, no, porque eso es una de las falacias que hablábamos, la falacia de Adóminem. Si vos sos un pelotudo, por lo tanto todo lo que opinás es nada. Entonces no, uno tiene que ir al argumento de la persona, digamos. Pero sí, sí, una cosa es de lo que voy a decir, que no hay que opacar al que cree en algo ciegamente. Sin embargo, yo creo que hay como una cierta pérdida de criterio a medida que empezás a creer en una cosa y en otra y así, que te llevan a creer, porque no sé si será casualidad o no que la gente que cree en Dios también cree en cualquier otra cosa que se presente. O las culturas New Age también como que se mezclan, o sea, creer en cosas nunca inhabilita a otra cosa. ¡Opa! No pasa nada, Marco, ahí te podés escuchar un par de veces. ¡Uy, qué raro! Pedro, ¿pensás algo al respecto? Ahí está. No, estaba escuchándolos atentamente y viendo, intentando encontrar por ahí puntos de apoyo y de dónde aportar. Escuché que mencionaban lo de las palacias, también eso tiene que ver con ya empezar a considerar el lenguaje desde un punto de vista lógico, desde los argumentos, ¿no? Y desde también intentar ver qué es lo que se intenta afirmar acerca de algún objeto o algo, digamos, ¿no? Algún objeto de nuestra mente, de nuestro razonamiento. Y de ahí entran justamente en juego los distintos discursos. Pero bueno, no, estaba escuchándolos también, más allá de eso, para ver qué era lo que ustedes querían aceptar y aportar en pie. La cuestión de creencia, la cuestión de... Yo creo que fueron dos cosas. Una, es lo que dice Juan, que está bien, que no hay que... Que es una falacia ignorar a alguien argumentativamente porque tiene tal o cual cualidad. Y por otro lado, yo... Ahí volvió Marco. Y por otro lado, yo digo que a veces la gente... Que esto es opinión mía, nada más. A veces la gente que cree en cosas tiene más facilidad de creer en otras cosas. No sé si me explico, no sé si ustedes lo ven así también. Como que hay un... Hay una cadena de comportamiento que se repite. Claro, un hábito o una cosa que se queda en la gente de no aplicar cierto criterio, digamos, a lo que no queremos. Pero de algún modo sí están aplicando para mí cierto criterio. Claro, bueno. Pero es un criterio medio dudoso. Eso que te digo, es como... Que lo creo porque lo creo, digamos. Porque me suena bien. Supongo que tendrán sus argumentos, como decir, mi familia venía con esta tradición. Lo mismo que cuando soy hincho de un equipo de fútbol. Yo creo que hay un montón de cosas dentro de la mente, o sea, en el consciente y en el inconsciente, que hacen que quieras creer en algo o que no puedas despegarte de ciertos hábitos. O sea, pasa con el machismo también. Hay un montón de cosas que están ahí que son difíciles de exorcizar por lo que significan para uno y las cosas que arrastran atrás. Muchas veces con quienes son hijos de desaparecidos y fueron criados por quienes fueron cómplices de esa dictadura, les cuesta un montón reconocer el papel de quienes los criaron como gente perversa o gente criminal. Y viene de mano de eso, o sea, es la idea de la lógica del hecho abstracto de que te digan, sí, no vas a creer en un monstruo de espagueti, pero, ajá, pero Dios qué es, ajá, ¿me entendés? Como que no hay esa, no se cuestiona de la misma forma lo propio que lo ajeno. Y yo creo que eso es lo que produce en todos los comentarios que hacemos. Sí, sí, cada uno tiene su posición, podría decirse, que no quiere... Pero bueno, por eso estamos también un poco, para mover un poco la posición. Quería decir algo, ya que había hablado también de las cuestiones que mencionaron. Escucho que dice accionismo, y una curiosidad, quería saber si alguien tenía el libro de la evolución de la especie, de la creación de la especie, no me acuerdo bien cómo es el título. ¿Las teorías han creído y conocido? Ay, Pedro, te escucho medio raro, pero sí, el libro que estudió Darwin cuando hice los viajes, no lo leí. Pero, qué libro es. A ver si lo puedo acomodar. Ahí está. Pero ahora, que se escuche mejor ahí. Me decías, el libro de Darwin. ¿El de origen de la especie? Claro. Claro. Un diario que hizo él a mediados de los viajes, e incluso hubo otro tipo que al mismo tiempo llevó a la misma conclusión, no me acuerdo cómo se llama, Wallace, no me acuerdo cómo se llama, y lo puso él en el principio del libro. Ah, mirá. Pero bueno, hay toda una revisión sobre los wireless, no, 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 ese otro loco. Hay toda una revisión de los conceptos una vez que se miraron las nuevas, con las nuevas tecnologías. Pero bueno, ¿qué querías decir del libro? No, no, eso, que como hablaban de las posturas creacionistas, y también por ahí la teoría, tengo entendido, la teoría que empieza a desarrollar las investigaciones de Darwin, o que empieza a sustentar, justamente intenta hacer como un ataque a las posturas creacionistas, y es el discurso también. Es que... Es que... Es que ahí habíamos visto o leído o teníamos el libro como para también algún día hacerlo tema, o cosas por el estilo. Oh, sería muy bueno. Es que sí, yo no creo que haya sido un ataque, sino que el tipo buscaba explicar los fenómenos que veía. O sea, casualmente, había otra gente que tenía otros planes para las cosas y no coincidían. Entonces, si vos te pones serio en una posición de este tipo, ¿cómo permitís que el otro discurso siga estando en pie? O sea, no pueden convivir las dos posiciones esas. Pero ahí tenés dos diferencias, sacarle algo a la gente de a pie y a la gente que está en la autoridad. Porque la gente que está en la pie lo hace por una cuestión personal de creer en su... En su... En su... En lo que cree. Ay, de creer en algo que le haga bien, y la gente que está en el poder lo hace por una cuestión de mantener a los otros bajo una bota ideológica, por decirlo. Eso también depende porque... Eso también, de que le haga bien al bolsillo. ¿Cómo? Perdón, Marco, decilo de vuelta que justo te tapé. No, que la gente que está en el poder también cree en una creencia que le haga bien al bolsillo. Claro. Como el de a pie que le haga bien a lo que sea. Sí. Totalmente, sí, sí, sí. Pasa eso mucho con los predicadores que se llenan de guita y no creen en lo que hacen porque básicamente están haciendo una truchada. O sea, yo lo que decía era que... ¿Qué carajo era lo que decía? Me perdí. De lo que yo decía de la... Dice una división entre la gente de a pie y la gente de... Perdón, a eso iba. Lo que decía era que mucha gente no tiene esa separación. Entonces se adueña, se apropia o se siente parte de algo más grande, que justamente es lo que te venden la mayoría de los fanatismos. Y de esa forma se pierde, no la individualidad, que sería otro concepto distinto, sino que se pierde la personalidad. Sí. En esa masa de gente, que ni siquiera sería masa porque no te consideran parte. Pero bueno, la cuestión de fondo para mí ahí es que se vuelve más importante la causa, sea la causa religiosa, deportiva, política, lo que sea, y cuando el método es el fanatismo, uno se libera de la responsabilidad. Entonces lo que tiene que defender es la causa solamente. Entonces ahí es cuando... Claro, no analizar. Claro. Bueno, vos sabés que hay muchos tipos de organizaciones que hacen eso. Los de sectarias, tipo Herbalife o Amway o esas multinivel, usan mucho este tipo de psicología de masa, de hacer lo que se sientan parte, de que ellos tienen algo que los demás no tienen, que son emprendedores, que van a brillar. Bueno, todo eso es una parte de construcción de comunidad de fieles. Miren, a mí se me fue por otro lado el tema, que es que un poco me puse a pensar también en... Hablábamos recién de la autoridad, ¿no? Y de la autoridad que tiene una institución, o cómo eso también, digamos, regula de alguna manera socialmente los grupos humanos y todo eso. Y estaba pensando que un lindo tema también para traer acá y de a poquito ir pensando en torno a eso, es qué cosas también nosotros, qué actitudes o qué formas queremos propiciar. Ya nosotros, está más que claro, hemos dicho varias veces que la dinámica del podcast, de alguna manera, intenta reflejar eso. Una manera de intercambiar en donde, digamos, por decirlo, de algún modo nos nutramos, podamos nutrirnos lo que aporte cada uno, que eso nos enriquezca a todos. Y respetando una cierta manera, que sea escuchándonos, seguiéndonos la palabra, digamos. Es como que eso está plasmado en nuestra manera de intercambiar acá. Entonces, me ocurría que otras cosas que nosotros vemos o queremos proponer o nos parecen destacables para llegar a la práctica y para generar, si se quiere, si es que se propone o por lo menos se toma conciencia de eso, la manera de ser, digamos, y de estar. Por ejemplo, pensaba, pensaba como tema, cómo valoramos nosotros lo que sería lo colaborativo. Por ejemplo, por decir algo, creo que ya en el hecho mismo del podcast, todo lo que es colaborativo lo vemos, lo valoramos, se quiere positivamente. Y no, digamos, lo que sería que cada uno investigue, busque, haga por su cuenta, aislado, varias veces hablamos también de la solidaridad, solidaridad versus lo que sería la competencia, entendida como una especie de culto al ego o cosas por el estilo. Así que eso, nada, quería invitarlos también a que me cuenten sus pareceres acerca de esos temas. Desde mi punto de vista, eso es algo interesante, hacia la construcción social del conocimiento, del intercambio de argumentos, digamos, ¿no? Vos sabés que cuando decías eso de algo para hacer, se me ocurrió, como digo, una guía para tratar a ciertas cosas. O sea, o por ejemplo, cómo nosotros enfrentamos algún tipo de discurso. Si alguien te viene con algún tipo de discurso, bueno, vos cómo... ¿Qué herramientas tenés vos de tu naturaleza para hablar con alguien o que es muy fanático de algo, por ejemplo? Sería como una guía de charlar con fanáticos. No sé por qué me imaginé eso cuando lo dijiste. Bueno, de hecho, ese tipo de libros así existen, viste, los que se les suele llamar algo for dummies, viste, como si fuese algo básico para una temática. O sea, uno tiene un repertorio y con eso enfrenta algún tema, alguna situación, o empieza a adquirir alguna destreza, algún aprendizaje. De bueno, ¿no? Si bien eso estaría interesante hasta para jugar a inventarlo así en el aire, ¿no? ¿Cómo sería un manual para recibir, qué sé yo, a un testigo de Jehová y... Pasó uno. Sí. Hacerlo que no tenga más deseo de tocarte el timbre, por ejemplo. No sé. Qué sé yo, pero también me refería un poco a poner en claro algunas cosas que nosotros valoramos, que de algún modo, no el tiempo valoramos, ¿no? Pero que valoramos como que nos parecen interesantes para poner en práctica, porque también en el otro sentido, cuando uno habla, por ejemplo, con alguien muy creyente, ya que hablábamos de este tema, también tiene de alguna manera su sistema de creencias y en su manera de argumentar, como si fuese una manera de intentar ir atajándose a ciertas cuestiones, ir buscando como escaullirse con ese otro argumento, ¿no? Sí, sí. Por si la creencia verdadera que pueda practicar cada quien, ¿no? Pero digo, en cuanto a... Eso es un poco insondable por parte de los que intercambian algo, depende de cada uno, me parece. Yo por lo que decís, imagino que si me tocan timbre, atiendo. Y depende de quién es, veo qué protocolo uso. Protocolo de... No sé, eso que decía, de tener una listita para retrucar. Protocolo COVID, listo, salgo con barbijo. Protocolo, testigo de Jehová, listo, salgo con una listita. Y así tenía un protocolo para cada cosa, ¿no? Que cae el sodero, protocolo para el sodero. De uno. Vos sabés que el otro día me hicieron acordar que vi un video que entra un testigo de Jehová y lo atiende y le quieren entrar para charlar, ¿viste? Yo nunca creo que recibí a alguien. Y la mina le dice, bueno, les puedo ofrecer el balai. No sé qué cosa y los testigos de Jehová se van a dar mierda. Le retrucó, le retrucó, digamos. Sí, sí, de buena, de buena. ¿Va qué dice Juan ahí? No sé si quieren decir algo más. A mí me gusta. Es de contenido audiovisual, igual. Yo se lo voy a dar un segundo. Un segundito más. Hay un canal que se llama Non Stamp Collector. No sé si lo tienen. Es no coleccionador de estampillas. Sí, muy bueno, muy bueno, Non Stamp Collector. Non Stamp Collector. En la descripción del canal le dice algo así como que sí, a él por ser ateo le dijeron que la religión en la que él creía era esa. O sea, que no tenía, que él no carecía de religión, sino que él era ateo y que practicaba el ateísmo. Y él le respondió, si el ateísmo es una religión, entonces no coleccionar estampillas es un hobby. Porque coleccionar estampillas no es un hobby. Claro, tal cual. Entonces, él se llama Non Stamp Collector por eso. Y el video que les quería hacer mención, no hace falta que lo vean, solamente se los voy a mencionar. Quiero encontrar el nombre nomás. Pero el video es sobre uno de estos... Ray Comfort se llama. Ahí se los paso. Es uno de estos predicadores de los cuales hablábamos siempre. La forma del video está hecha en ese sentido, como lo que ustedes dicen. Creo que lo había. El evangelista lo que hace es decirle, decime una cosa, le dice al flaco de estar al lado. Vos, ponele, ¿te acostaste antes de casarte? Sí. ¿Hiciste tal cosa? Sí. ¿Hiciste tal otra? Sí. ¿Hiciste tal otra? Sí. Bueno, entonces yo te vengo a decir que vos sos un pecador porque la palabra de Dios, etc. ¿Me entendés? Lo entra a evangelizar. Y le entra desde el lado de la culpa. Entonces en el video lo que hace este tipo, el non-stamp collector, es poner una carita a otro chabón y pone él su voz. Y le dice, bueno, vos tenés alguna excusa para no haber rezado los sábados o para no haber hecho, no sé, las prácticas del Islam. Y el loco le va diciendo que no. Y le dice, bueno, te traigo la palabra de Allah. O sea, ¿me entendés? Como que le pone del otro lado la misma forma de argumentar y lo convence y lo vuelve al islamismo. Es muy interesante porque tiene que ver con esto de cómo armamos la argumentación y hasta dónde le damos valor o validez o validancia. Es como que lo muestra como pecador en otra religión. Bueno, en realidad lo es. Ah, yo pensé que Marco... Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Chau. Chau. ¿Qué pasó? Se fue Marco. Se fue Marco. Le volvió a tocar timbre el evangelista de hoy. No le andas. Ah, no, se le fue internet, dice. Se le fue a practicar el evangelismo. Y viste, no hay que nombrar a Allah en las redes sociales, es peligroso. Es como poner un coso de Mohammed. Debe estar ejecutando algún protocolo anti-evangelismo. Sí. Creo que capaz que tocamos un lugar sensible de Marco. ¿Vos decís que tiene un evangelista en las venas? Sí. No, un evangelista no, el otro. El otro tiene miedo de decirlo. El otro. El otro que es bueno, pero no quiere decir. Ahí nos llega un comentario de Marcos a la distancia. En esta conexión interrumpida así, en donde recomiendo un libro de Bertrand Russell, que yo no leí, que se llama ¿Por qué no sos cristiano? Debemos buscarlo, si quieren. Ah, ¿por qué no soy cristiano? Ah, ver el libro. Yo leí mal. No entendía a nadie. A mí me importa, ¿por qué no sos cristiano? Le respondí abajo del título. ¿Volviste, Marco? Sí, volví. Aquí estoy. ¿Querés decir algo al respecto? Me colgó un poquito, porque justo me perdí un par de minutos de lo que dijeron, así que ya no recuerdo, incluso si quería aportar algo, de qué se trataba. Yo quiero aportar. Acá hay un aporte. Aporte, aporte. Bueno, muchachos, buenas tardes a todos. Muy buenas. Buenas tardes. Pase. Cierro la puerta, que entra un poquito. Permiso, soy Richard Ruben. El libro, no sé si lo conocen, ¿por qué no soy cristiano? En el último capítulo, es... ¿Quién se acuerda de esto? Ustedes estaban debatiendo que justamente el último capítulo hay un debate de la existencia lógica de Dios, en la cual Russell, obviamente, juega de local, pero hay un cura, no sé de qué lugar de Inglaterra, que se ofrece a discutir lógicamente la existencia de Dios. Entonces, obviamente, que establecen... bueno, vamos a establecer un marco teórico para poder discutir. Pero lo interesante de esto es el vuelo que tiene y nunca se escapa de la lógica. Es interesantísimo. Si pueden, si ya no tienen ese libro, pero se pueden encontrar justamente ese último capítulo en el cual son anotaciones en las cuales hay una conferencia, un debate entre ellos dos de la existencia lógica de Dios. Mirá, yo te tengo una pregunta, me superinteresa el libro, ya te digo. Vos decís que el cura justifica, lógicamente también, digamos, no... Claro, claro, sí, sí, en los mismos términos. Creo que lo cita mucho a Pascal. Mirá. Sí, yo debería leerlo para opinar, la verdad, porque lo desconozco totalmente, es un buen aporte. Obvio, ya descargando. Y esto que estaban hablando de los testigos de Jehová, digamos, me vino esto a la mente, digo, bueno, si este debate o este retruque que uno sale a la puerta y retruca a un testigo de Jehová, tuviese más vuelo, ¿qué pasaría? Y ahí me vino lo de Russell, lo de lo biológico que está retrujando y que se encuentra con un creyente que no es ningún estúpido, que tiene toda una estructura lógica con la cual él puede argumentar de que hay una exigencia de Dios que no le deja rata para decir, bueno, tomá, acá tenés dudá, racionalmente, ¿no? Estamos hablando de debates con nosotros. Me gusta, ya tenemos un posible oyente entonces para los videos. Vamos a seguir hablando de estos temas. Yo sé la parte de marketing del programa, no sé si se nota, pero... Danonino, decía bastante. Muy bueno, muy buen aporte. Muy buen aporte, yo no lo tengo leído, la verdad, no sé, Pedro, que está silenciándose a sí mismo, creo que está en su etapa de autoflagelarse. Tuve un ataque de todo. No, no, estaba intentando ocultarlo. No, no, tampoco lo leí, era lo que comentaba. No lo leíste, mil latigazos. Por no creyente, y una forma. Claro, y si sos creyente, más latigazos. Ah, bueno. Y si después dejás de creer, más latigazos. No hay salida de los latigazos, me parece. Creo que les gustaban los latigazos. Che, yo me quedé con algo en el tintero de hace un rato igual. No sé si da que tergiverse tanto las cosas Pero a veces Dependiendo de Cuál sea el dominio de la función Una ecuación puede Convergir o divergir Así que discúlpenme que me voy para otras ramas Yo me quedé con ganas de Charlar sobre eso que propuso Al principio que lo esquivaron Como loco De decir sobre Cuáles son las pruebas Que existe el coronavirus Pero antes de ir ahí Me quedó algo en el tintero De una mención que tiraron así por arriba Pero que igual quisiera rescatar Cuando hablan de las vacunas Por ejemplo eso que mencionaron Que Contienen Tóxicos o no sé bien Algo así es la cuestión Tienen mercurio, residuos que nos perjudican Yo rescato un montón La función Sanitaria que tiene Y la valoro un montón Pero al mismo tiempo Creo Entonces es como que se mezcla Ahí la función Científica Y la función de fe Claro Que siempre ha Capurado la religión Entonces digo Sí Para no perder El final Yéndonos como en contra Bueno De última Admitamos Si es que de verdad Ese mercurio que contiene la vacuna Hace mal Y usemos otra cosa ¿Por qué nos vamos a quedar Defendiendo Por defender Una parte Y Digamos Por defender Una de las Aristas Del tema Vamos a caer en defender Todo Cuando no todo Totalmente Totalmente Conveniente O la palabra Que se quiere usar Sea útil Sea sano Entonces Está bueno Estaría bueno Ver qué sucede Admitiendo Que ciertas cosas No funcionan bien Pero que ciertas sí Porque bueno La vacuna funciona Pero Ya que surgen Todos esos temas En contra Bueno ¿Qué de todo esto En contra Es verdad? Tienen Mercurio Yo de eso No sé Tienen mercurio Tienen Generan Como que bueno Más allá de decir Eh pero salvan vida Pero La No sé La virología La bacteriología Todo eso Digamos Está bien Sí Funciona Tiene razón Y todo Pero Es verdad Que todo el paquete Va O No sé La harina Que tenga tantos Agregados de cosas Como todas esas cuestiones Que son Que tendrían que ser Algo sin ingredientes Que tendría que ser Lo básico Lo único Que le agregan cosas Entendé Todas esas cuestiones Como que ensucian un montón Si tienen mercurio Hay que usar Mercurio Únicamente Entendé Eh Yo Igualmente Admito Que no estoy Muy al tanto De los detalles Sobre ese debate No Es que está bien Lo que vos decís De que se defiende Desde el lado Contra Vacuna Digamos No estoy muy seguro De que se defiende El cuestionamiento Es buenísimo Sí A mí me gusta mucho Lo que está diciendo O sea Sí Más que nada Para no terminar Defendiendo Todo el paquete entero Cuando hay falencias Cuando nada es perfecto Por defender una de las partes Que está re buena Y es importantísima La salud pública Digamos Pero Mejorarla Y si La no mejora De eso Se hace Por Idolatrar Por La efervescencia No No se dice Fervor Por el fervor Que le damos Digamos Que se le da Al mercado Y a la obsolescencia Programada Entendé Como que Ese mecanismo Esté incluido En las vacunas Es un bajón Claro El día hay que salir de eso Porque está todo atravesado Y se va toda la mierda No sirve No sirve Que no es infinito El planeta Como para poder hacer Lo que queramos Así a toda costa No da Entonces ¿Qué? Vamos a sacrificar La salud pública Aguantá Aguantá Son muchas cosas Y se me termina El cráneo No aguardo No retoco De a poco De a poco Marco De a una De a una Primero Si vos te mandás Un paquete entero De harina Te morís No Escuchá Mi punto es este Vos dijiste algo Al principio Por esto te digo Que cortes Porque dijiste algo Al principio Que estaba muy bueno Y lo quería marcar Y ya se me estaba por ir Hablabas de que Vos podés En algún punto Entender que las vacunas Son buenas Pero que no podés Creer en el paquete entero Y yo lo que te iba a decir Era eso Dame un segundo Mato a mi perro Es muy importante Que uno Entienda que es una persona Aguanté que vacuno A mi perro Suena muy sexual Con resultados sexuales Si fue con silenciador Ayer comí por otro Y fue con silenciador Le disparé comida La cosa es así Para mí Desde mi punto de vista Todos tenemos Una serie de creencias O de valores O de cosas Que exceden Lo que consideramos Científico En nuestra vida Y debo lo que Lo que consideramos Científico Porque ni siquiera Como vos decís Muchas veces Terminamos de entender Algunas cosas Creo que también En la defensa Del paquete El famoso paquete Pasa lo mismo Que pasa Cuando defendés Un paquete de cosas Desde cualquier lado Desde la política O desde cualquier otro lugar Lo importante es rescatar Que La habilidad de defender Tampoco tiene que Deslegitimar A la persona Que defiende Si yo defiendo Las vacunas O si yo defiendo X cosa X causa Eso no quiere decir Que no esté abierto A cuestionarme O a que me demuestren Que esté equivocado Entonces Una cosa es Defender lo que yo considero Bueno Potable Cierto Como quieras decirle De acuerdo a mi cadena De valores Pero otra cosa Totalmente distinta Sería decir No defiendo nada Porque nada Me va a llenar nunca Me explico Serían dos posturas Totalmente antagonistas En la vida Entonces Una forma válida Yo solo defiendo Mi libertad Mi libertad Es más libre Ahí hay más subtítulos Que en una película De 5 horas De Steven Spielberg El punto acá Para mi es el siguiente Si queremos analizar Cosas puntuales Necesitamos datos puntuales O sea Si vamos a analizar Tema vacuna Tenemos que ver De que vacuna Estamos hablando Y ponerla abajo De un microscopio Y ahí saca la conclusión Digo abajo del microscopio Como forma simbólica No digo necesariamente Abajo del microscopio Puedas ver el mercurio De una vacuna Pero Lo que quiero decir es Si Está bien Yo entiendo Cuál es el planteo Que vos haces Marcos Y lo comparto Lo comparto un montón Pero también En mi forma de ver las cosas Tengo que intentar comprender Por qué las cosas Se dan como se dan Y hacia dónde apuntan Lo que vos decís Por ejemplo De que un paquete de harina Por qué tiene que tener Algo más que harina Si nosotros Lo pensamos Un poco Nos damos cuenta Por qué lo tienen El tema es que Nosotros le demos valor A eso Por ejemplo Vos me decís Sobre conservantes Por decirte algo Perfecto La harina no tiene que tener Tantos conservantes La cuestión ahí Es que la mirada Del mercado O de las empresas O la mirada De la ganancia Y todas esas cosas Que nosotros No bancamos Tanto Están ahí presentes Y son un poder Que mueven Por ejemplo La industria alimenticia O alimentaria O alimentativa Mi punto acá Respecto a Cómo ver Las críticas A las grandes instituciones De la ciencia Tienen que ver con esto ¿Cuál es el objetivo De la crítica? Es deslegitimar El procedimiento De la ciencia Mediante el cual Uno descubre Qué es lo que carajo Tiene una vacuna O es deslegitimar La ciencia en sí Y decir La ciencia no sirve Y la ciencia No va para ningún lado ¿Por qué te planteo esto? Porque Uno puede opinar Desde un lugar Totalmente crítico Pero sin la necesidad De querer destruir Entonces Yo me paro en ese lugar Yo intento que Todo conocimiento Sea valorado Y retenido En la medida En la que sea Funcional Y genere Ciertos valores O por lo menos No genere Sino que promueva Ciertos valores Y lo estoy volviendo Muy largo Pero porque creo Que también fue muy largo Tu intro Ahora sí Si vamos puntualmente Al tema vacuna Yo me plantaría De esta forma A mí la evidencia Solamente me va a decir Qué materiales Tiene una vacuna Ahora Si a mí me dicen Que tiene mercurio Si me dicen Sí, tiene mercurio Yo en base a eso Puedo sacar una conclusión O tengo que preguntar ¿Cuánto mercurio Tiene una persona En sangre Por ejemplo Claro Sí, sí Sí, sí Me está robando Toda la data Yo tiré un montón Lo más por Por tirar un montón Así Pero No es que yo Tampoco esté Tan enterado De nada No, no Yo no Yo no te hago cargo De nada En este momento Te está cayendo laguna No más Pero no te hago cargo No, pero yo creo Que son buenas Estas preguntas Porque es lo que Mucha gente Plantea También Es imposible Estar vacuna Por vacuna Está bueno Sí Yo tiré así Muy libremente De decir mercurio Y ese yo Pero sí Está coincido Totalmente Con que hay que Ver todas esas cuestiones Pero está bien Yo quería Estaría bueno Que se informe Mucho más Que se difunda Mucho más El funcionamiento Y todo lo que Este alrededor Así como la ESI Como el protocolo De interrupción legal Del embarazo Que La cuestión Desde la ley Plantea La difusión La divulgación La información La apertura La transparencia Como que Se hable un montón Justamente Para que se sepa Estaría bueno La información Sobre la otra Solo que En ese punto Entran las empresas Que ahí cagaron No quieren que se difunda nada Entonces ¿Cómo hacemos? Es que también O sea Para mí Hay que Primero nosotros Lo que tenemos que hacer Es Tratar de construir Un montón de prejuicios Por ejemplo Esto que nosotros Hacemos en una empresa Por ahí sin fines de lucro Pero es una empresa En sí Si querés verlo De alguna forma Y es una empresa Que trabaja Con En este viaje Emprendedores Exactamente Y eso Tiene muchos tintes Tiene muchas cargas simbólicas Hoy en día Y a mí me parece bueno Que también se plantee eso Porque En la destrucción También de las palabras O en la estigmatización Se vuelve muy complejo Después Decir O elaborar un argumento Porque vos Al nombrar ciertas cosas Ya salta La hilacha ¿Me entendés? Vos decís Bueno Yo pienso Que el socialismo Está Al toque Todos asocian El socialismo A tal o cual cosa Por el estigma Que hay en torno A la palabra Lo que significa Entonces ¿Hasta qué punto Se puede hablar Con alguien Y retener Una conversación Sin que Una de las dos partes Esté disparándose Al odio O esté disparándose A la incomprensión Por necesidad De defender Una postura Yo eso es lo que quiero De construir Antes de empezar Cualquier tipo de charla Me parece lo más importante Es más Recién preste atención A cómo decir De las vacunas Y me di cuenta Que no usaste La palabra útil Porque generalmente Cuando alguien usa La palabra útil Dicen útil para quién Y ahí como que arranca Toda una cadena De argumentativo Como esta que decís vos Del socialismo Etcétera Yo dije útil No, no Juan Juan venía Y no dijo útil Porque es funcional Dijo O genera valores O cosas así Dijo No dijo Porque es útil Bueno y Útil para quién Para vos Para la empresa Para tu vieja Para quién De la hilacha No, no saltó Eso es lo que dijo Es un no coleccionador De hilachas Ah, así que Como usaste una palabra Distinta Entonces Ya te determiné Eso quiere decir Lo contrario Ya te derivé Bueno, no Justamente eso Como no por defender La ciencia Vas a defender Las vacunas Conclusión O no vas a defender Las empresas también O la psiquiatría Sí O cualquier cosa Que provenga de ahí Digamos Sino que Siempre volver A las raíces Porque no es algo Terminado La vacuna Es que la esencia La esencia Es algo cada vez Más manipulable Perdón La esencia La esencia O las raíces También son un concepto Que se va reconstruyendo Por eso el valor simbólico De la palabra Claro O sea Las raíces de la ciencia Capaz que no son las raíces A las cuales vos apuntás Hay que volver a las raíces Dijo el peluquero Claro Yo tenía un par de cosas Para decir Medio que las dijo Juan Decí la de vuelta Decí la de vuelta Bueno El tema de mercurio Sí Que te digan Que hay Una Molecula O mercurio O algún tipo de elemento En una vacuna No necesariamente Quiere decir Que sea patógena Venenosa Por ejemplo Y también No solo es que esté presente Sino que en qué cantidad Entonces ahí Si vas a decir Que tiene mercurio Y vas a decir Que es dañina Vas a tener que buscar Algo que lo pruebe Porque O que diga En qué cantidad Lo prueba No quiere decir Porque tiene mercurio Y no puede hacer nada Hay muchas cosas Que tiene mercurio Es más En el cuerpo humano Como dijo Juan Seguramente hay Una concentración De mercurio Límite Como de todo Y otra cosa Que Porque generalmente Las vacunas Apuntan A lograr un equilibrio Entre Beneficio Y desventaja Beneficio No, no me sale Otra palabra Entonces Hay muchas vacunas Que tienen efectos Adversos Es más Yo mismo Una vez me puse Una vacuna Y me quedó Una bola de grasa Pero En cierto caso Pásan Me la tuvieron que extirpar Después paso fotos Hermosa 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 Pero la idea Es que Claro La idea Es que tengan Más ventajas De las Desventajas Que tengan Que dan mejor Que beneficie Más de lo que dañan Generalmente Pero Los científicos Saben que las vacunas Tienen a veces Reacciones adversas Pero Estadísticamente Generalmente Es preferible Tener la vacuna Tratar Esas Adversidades O estas Malas Cosas que pasan Y continuar Con la vacuna Está bien Que bueno A veces Son más Y no sé si había otra cosa Bueno Y también esto pasa Porque no son perfectos Los procesos Marco Es como lo de la harina O sea Vos que tenés harina Y que no tenga Conservantes O nada Que yo también Yo uso otra harina Ojo No te digo Pero La harina Necesita O otro tipo de alimento Necesita que tengan Conservantes Para durar el tiempo Que tiene que durar Si no estaríamos Necesitando Más comida Más rápido Y ya estamos Haciendo bosta Al ambiente Perdón Con la comida No te perdón No te perdón No porque vendés Fibra de vidrio Y así que Bueno No sé si respondí Me falta Responderlo del virus Si querés O no si Tienes alguna pregunta Lo que quería decir Y padecer Generalidad Y eso no lleva A un mejor entendimiento De los individuos Uno de los grandes planteos De los estudios sociales Tiene que ver con eso ¿Cómo carajo Estudias una sociedad? Siendo que todas las partes Son diferentes En muchas cosas ¿Qué establecés como común? La medicina Claro no Pasa que El arte de currar La medicina Bueno no Yo tenía entendido eso Que la medicina Justamente es un arte Y no una ciencia Porque Se basa En lo que le pasa A cada persona Como cada persona Y Las cosas Generalizables También Son a partir De ese arte No sé La música es un arte Listo Me generalizo Un par de escalitas Y después No sé Desarrollo Mis emociones A través de la música Entonces Una cuestión Es Bancar Digamos El arte Con herramientas Científicas Pero no Que se convierta En algo Totalmente Numérico Es que Perdón Yo creo que Lo científico No carece de emoción Sino que es parte De un paradigma O de una persona Que carezca de emoción Una obra O de O de sentimientos Por ejemplo Hay Muchos médicos Que Para mi Primero La medicina Es una ciencia Porque Se basa en la repetición De síntomas Y cosas Sintomatología Y demás Y la aplicación De la farmacología Es generalizada Entonces Si hablamos del método Está presente En la medicina Después vos podés decir Que es un arte Por La O sea Yo puedo considerar Que es un arte Por la forma Que tiene cada médico De hacer su trabajo Eso tiene que ver Más para mi Con La evolución Humana En torno A A la empatía Hacia el otro O sea Es médico El que te hace Una operación Diez operaciones Seguidas De hígado Y es médico El que te atiende Que tenés todo Y te deja tranquilo Que te vaya a tu casa Pero Claro Es como un arte Con método científico Se podría unificar La idea Claro Es que La parte Del trato Hacia el otro No está contemplado Dentro de la enseñanza De la facultad ¿Me entendés? No O sea No tenés una parte pedagógica Si te referís a eso Como arte Después tenés La destreza individual No Más que nada Es como Al hecho de Yo entiendo Todos los análisis Que se puedan generalizar Y todo lo que se pueda Como Academizar Sobre eso Me refiero a que es un arte En cuanto a que Cada persona Es un mundo Totalmente distinto Si bien Hay un montón De coincidencias Más que nada Por eso Porque No es que Recetando cosas Prescritas O No sé Mandando Bueno Hacete tal cosa Viste Papá La persona Medique Ni conoce A quien A quien Se va a tratar Y le receta Un montón de cosas Así Sistemáticamente Pero no Por concentrarse De una forma Que yo considero Como artística En eso que vos decís Como empática Otredad Un acompañamiento Más Personal Claro Es como que Se llevó al punto Este empresarial De que todo vale plata Y de que Si te tengo a vos Media hora más Por tratar de llegar A alguna conclusión Que nos sirva a ambas Perdo plata Porque No Tengo que tener Menos tiempo Así Sigo facturando Te doy Lo que me parezca Como pareció Esto Perdón que te interrumpa Esto yo lo veo Muy reflejado Pero muy reflejado En la película De Chaplin En tiempos modernos Cuando habla De la industrialización La mecanización Del hombre Y demás Creo que A lo que se llega A eso A que el médico Diga Bueno Tengo 50 pacientes Pásamelo por la maquinita Y traeme el resultado Claro Entonces Es el síntoma El diagnóstico Y el progreso Y así Vamos a hacer El progreso De la evolución De la enfermedad sería Y así Vas viendo Que carajo va pasando Yo entiendo Que esa medicina Es cuestionable Como es cuestionable Todo tipo de práctica De esa forma La música Que vos planteas De esa forma Es horrible ¿Me entendés? Y tiene que ver Con esa deshumanización Yo estoy totalmente de acuerdo ¿A qué tal Ser feliz? ¿Qué tipo de música? La música hecha De manera impersonal O comercial Si querés Ah Deshumanizada Claro Que al mismo tiempo Es una cuestión de gustos Sí Pero me refiero No digo que sea Un género musical Digo que podés hacer Cualquier tipo de música De esa forma Pero no vas a transmitir Una puta emoción ¿Me entendés? Claro Es como que queda En el aire Sí Escribís siete acordes Reordenalos Hacés fruta Y vendélo como un disco Bueno Ese músico No va a tener El mismo impacto Que alguien que cuenta Un hit Algo Algo emocionalmente profundo O que habla Desde otro lugar Sí No, obvio Pero vos sabés Que los hits Tienen como su Su formato predeterminado Incluso Las banditas Que están de moda Cada tanto Tienen su formato predeterminado ¿Viste? Los coreanos Estos que bailan Chung 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 Palabra ¿Me entienden? Como que cada tanto Largan este tipo De formatos De chicos jóvenes De a cinco o seis Que bailan y cantan Y cada uno Eso también es ciencia Porque ahí hay un estudio De mercado Sí Es terrible A ver Podemos usar la ciencia Por un montón de cosas Si fuese el caso Esa sería la conclusión De esta parte La ciencia Se puede usar Por un montón de cosas Exactamente Es una herramienta Imperfecta Sobre todo Hay que parar la olla Hay que parar la olla Algo que Lo que decía Marco Que tiene razón Que algunos médicos Se han convertido Como en una Máquina de diagnóstico Y hacer recetas Nomás Capaz que él lo veía Como la medicina deshumanizante Yo lo veía más Por el lado de La investigación En el lado de los científicos No tanto de la medicina Pero sí Es válido lo que dice Marco Porque Imagínate que en el futuro Puede haber un robot Que te diga Bueno Te lea los síntomas Te escaneé Y te diga Bueno, toma Tómate esto Y yo Tómatela Y listo Claro Para mí Va mucho más allá Qué números Puedan rastrear Análisis Que te hagan Máquinas O lo que sea En la cuestión Emocional Digamos Como eso que decía La vez pasada Esa conexión emocional Que tenemos Y que te puede decir Alguien Que de verdad Esté en esa Y no que sea Una maquinita De diagnóstico Y receta Es distinta Y mucho más Valorable Que cualquier Número que te dé Un análisis Lo que sí Lleva más tiempo Ese tipo De procesos Y el tiempo Es dinero El tiempo Es tirano En el podcast Yo creo que también Claro En el podcast También Yo creo que también Tiene que ver con esto De a qué le damos Más valor Porque el médico En la mayoría De los lugares De atención Es un médico Para 20 personas Ponele Y es un enfermero Para cada persona Enfermero Enfermero Lo que sea La cuestión acá Lo que quiero plantear Es Que por más De que esos lugares Sean deshumanizantes En la forma de trabajo Y qué sé yo El acompañamiento Terapéutico O el acompañamiento Con las patologías Y demás No está No está tan relacionado A la cura Como si lo está La farmacología Entonces Y eso es un valor social Entonces Mucha gente Va a terminar Queriendo ir a la farmacia Para solucionar Sus problemas Clavarse una píldora Como en Un mundo feliz Y terminando así Con sus problemas Cuando en realidad La mayoría De los problemas Tienen Una complejidad No son solamente Biológicos O moleculares Voy a dejar Que Pedro Diga unas palabras Así Va cerrando El esquema Cerramos a las 5 Si les parece Si Yo ahí Como Distintos pilares Entonces Que más o menos Se fueron Discerniendo acá Nos abrimos Igual Nos fuimos Por las ramas Pero bueno Está bueno Desde Arrancamos Como desde La parte científica Viendo Cómo se usa Ese método No exhaustivamente Lo mencionamos Muy por arriba Pero En la medicina En este caso Como la mención Y Distinguiendo también La farmacología Está buena Esa diferenciación Sí, sí Además que la medicina Tiene un trato Mucho con las personas La farmacología Y la ciencia De investigación Por ahí No estás con la gente Se encargan Se encargan de otras cosas Más relacionado A lo biológico Que a lo interpersonal Bueno Bueno, pero por ahí ¿Quién te dijo Que lo biológico Descinde Esa parte Anímica No, digo que Dentro de la ciencia Se logran hacer Esas Esas Separaciones Para definir Y argumentar O sea El estudio De la ciencia Se basa en la sección En la seccionalización Si querés De las cosas Para el estudio No decimos Que una cosa Importe más que otra Pero las Las ciencias biológicas No se encargan De los efectos Según la personalidad Si bien hay algo Algunos estudios De cómo afecta El efecto placebo Nocebo Estos son Exactamente Son interdisciplinarios Bueno, ahí El trato Y vos mencionaste Personalidad Cuando Yo nunca Nadie lo mencionó Y eso Me parece Que tiene otra connotación Yo lo que me refiero Es ¿Qué pasaría Si todo esto Que está construido ahora Le sumemos La parte emocional De las personas O cuando Un médico Te preguntó Ah, ¿en qué estuviste Pensando estos días? O ¿Cómo anduviste de humor? ¿Entendés? Como que igual Claro Hemos parecido Un psicólogo Con ciertas Con ciertas consideraciones Ahí está metida La parte de la psicología Como científica Digamos No te va Bueno, sí La parte de la psicología Y la parte de la medicina Como que tendría que ser Todo capaz No tan Eh Separado Si no Más a la par Bueno El tratamiento integral De los problemas Supuestamente Es con varios especialistas Que se comparten Disciplinarmente Tus problemas O sea que Tenemos límites Como estudiantes Y como profesionales Tendría que ser Un servicio público Tener nutricionista Psicólogue Tener Eh, boludo Pero sos un bocho Boludo Escribí un libro De cómo vivir Y lo sigo Marcoslandia 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 Venga y plante su plantita Eso es muy interesante Porque incluso En los lugares Donde se ha intentado Establecer ese tipo De nación O ese tipo De comunidad Siempre han sido Invadidos Y destruidos Porque significan Algo muy fuerte Para la autoridad Pero es para otro podcast Eso Vamos a dejar que cierre Pedrito Bueno Hablando de invasiones Yo tengo ahí Otro pensamiento Alrededor Señor, señor O la cortan O llamo O la cortan O llamo No se preocupe Ya lo va a atender Es un servicio público Va a atender Chicólogue Bienvenido De Richard Rubén Poli Esa Como es un servicio público Ha estado todo ocupado Y puede funcionar Mal Así que Es público Pero para privados Bueno La idea sería Ir cerrando Yo creo Ya que todo Todo deshabilitaron La silenciación Del micrófono Yo no tengo más Nada parecido Nos digamos Buenas noches Buenas tardes Buenas noches Y nos abrimos Hacia el próximo podcast Que seguramente No tardará tanto En venir Seguramente La semana que viene Haremos otro Sobre huele De la manteca Chachos ¿Qué es el tiempo Durante la pandemia? Salta Dinero Dinero Siempre Siempre Gracias por convertirte al cristianismo Bueno No de nada La semana que viene Aguante Dios Aguante Puedes mandar un saludo Al chancho peludo Bueno Quiero mandar un saludo Mándelo Le está Le está mandando Le está mandando Pero no se ve Le estoy mandando un saludo A una selfie Que hice de Román Mientras mande el saludo Marco Yo me voy con un amigo Evangelista A vacunar Por acá cerca Y vuelvo No venda Nervalife O pueden hacerlas dos al mismo tiempo Son esas cosas Mutuamente Excluyentes Sí Eso lo veremos Sí porque se pelean Por los soldados Pero Vemos que se pueda Olfatear al mismo tiempo Que se ve Porque entonces Lo olfatearemos Nos volvemos luego Solo sé Que no sé nada Y que voy a morir Soy un ignorante mortal Esa es mi frase Buenas noches Buenas noches